Buenos días amiguitos, bienvenidos nada más a un noticiero en los rayitos de Cuba. Hoy nos encontramos en la Escuela Cayetano Reondo. Amiguitos, ¿sabían que la Escuela Cayetano Reondo fue la primera escuela que pasó a ser Escuela Bolivariana? Y hoy estamos celebrando los 20 años. Aquí a mi lado tengo a la profesora Féfora Cuárez. Muy buenos días profesora. Buenos días. Efectivamente, la Escuela Cayetano Reondo fue el primero de marzo del 2005. Está cumpliendo 41 años de estudiar. ¿Qué le parece la actividad que está realizando el día de hoy? Aparte de importante, me parece bonita, ya que podemos resaltar que vengan y nos visiten las demás escuelas, que participen con los diferentes bailes que tienen. Y pueden ellos, los niños, representantes de cada escuela, expresarse a través de los bailes y podemos incentivar la parte cultural. Muchísimas gracias profesora. Muchas gracias. Amiguitos, recorté para ustedes, para los niños de la Unidad Educativa Nacional Bolivariana, Antonio María Pérez del Real. Gracias. Gracias.